Puedes ver lo que veo Puedes ver lo que veo Veo rayos, oigo truenos Agua aquí se está moviendo Muertos cobran vida otra vez Creo que hoy veremos otra vez un reloj Veo señales y rojillos Puedo ver colores vivos Muertos cobran vida otra vez Creo que hoy veremos otra resurrección Despierta, tú que duermes Jesús vive y con él vivimos Aleluya le ha ganado Y la muerte ha derrotado Muertos con la vida otra vez Creo que hoy veremos otra vez un reloj Despierta, tú que duermes Jesús vive y con él vivimos El cielo está abierto Jesús vive y con él vivimos Despierta, tú que duermes Jesús vive y con él vivimos El cielo está abierto Jesús vive y con él vivimos Si ves lo que veo La tumba vacía Sabemos lo mismo Que todo es posible Si ves lo que veo Si ves lo que veo La tumba vacía Sabemos lo mismo Que todo es posible Si ves lo que veo Si ves lo que veo Puedes ver lo que veo Veo rayos en corruendo Veo rayos en corruendo Si ves lo que veo Veo rayos en corruendo Agua aquí se está muriendo Despierta, tú que duermes Jesús vive y con él vivimos El cielo está abierto Jesús vive y con él vivimos